Bienvenidos, potenciación punto radicación. Quiero hacer claridad en un asunto. Hay una lista de potenciación y radicación relacionada con álgebra y otra con aritmética. Aquí vamos a ver el álgebra a nivel superior, sí, es decir, a nivel universitario. Bienvenidos, la lupa nos indica las propiedades de potencia y de radicación. Varias formas para resolverlo. Observemos una de ellas. Cuando tengo una raíz, expresemosla como una potencia. Lupa en 8, comparemos M5, toda esta expresión, la cantidad subradical A y N. M5 es este 1 que vamos a tener aquí, imaginario. Lo mismo para esta raíz cúbica. Este es M y N, ¿quién es? Este 1, imaginario. Para llevarlo a esta forma. Digamos que esta es la primera parte y esta es la segunda parte, ¿sí? Las multiplicamos y luego resolvemos esta. ¿Qué se resume el ejercicio? Coloquemoslo así, la primera parte por la segunda y todo esto a la menos 4. Así se resume el ejercicio. Entonces, arranquemos. La primera parte. ¿Qué haría? A a la 1 medio. Si esta A la subo, ¿qué pasa? Podemos analizar la lupa 4. Si esta la bajamos, cambia el exponente, el signo, el exponente. Aquí quedaría 1, ¿sí? También la podemos analizar como la lupa 11. Las dos están negativas. Si lo intercambiamos, quedarían con exponente positivo. Entonces, si la A la subo, quedaría A a la 2. Si esta X la tengo a la 1 medio y esta a la bajo, cambia de signo el exponente solamente. ¿Sí? Podemos aplicar ahí lupa 4 o lupa 11. Muy bien. Al convertir esta raíz en potencia, estamos aplicando lupa 8, lo que dijimos al principio. Entonces, nos quedaría a la 1 quinto. Observemos que el exponente de la cantidad subradical va a ser el exponente del numerador. Y el índice es el denominador en ese exponente. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Pero primero vamos a simplificar la parte 1. Entonces, producto de potencia de la misma base. Digamos, chulito y chulito. Vamos a hacer las operaciones por este lado. El chulito que vamos a tener. Lupa 1. Conservamos la base. Y sumamos exponentes. Pero aquí vamos a tener 1 medio. Esto para A. Estamos hablando de la parte 1. 1 medio más 2. Suma de fracciones. Completamos la fracción con el 1 imaginario. Multiplicamos 2. Y multiplicamos los del ganchito y los del chulito. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 5 medios. Ya tenemos solamente una A. La idea es que me quede una A y una X. Producto de potencia de la misma base. Hacemos la misma operación para X. Colocamos la base. Sumamos exponente. Y me quedaría 1 medio más 2. Ya sabemos que es 5 medios. ¿Toda esa expresión cómo está? A la 1 quinto. ¿Qué tenemos acá en este pedazo? Vamos a tener la lupa 7. Esta N le corresponde a A y a B. Entonces escribámoslo de esa forma. A 5 partido 2 a la 1 quinto. ¿Sí? X 5 partido 2 a la 1 quinto. Pero aquí, ¿qué tenemos? Una base, varios exponentes. Lupa 3. Conservamos la base. Y multiplicamos exponentes. Pero aquí vamos a tener, ¿qué? Una multiplicación de fracciones. 5 medios por 1 quinto. Podemos simplificar y nos quedaría 1 medio. Como exponente de A. Y aquí, ¿qué vamos a tener? La misma figura, vea. 5 medios por 1 quinto. Quedaría X 1 medio. ¿Sí? Ya tenemos lista esa. Guardémosla. Coloquémosla por acá. En azul. Digamos que esto es A a la 1 medio, X a la 1 medio. Esto es la parte 1. Una respuesta parcial. Vamos ahora a manejar, liberemos espacio. Y vamos a manejar la parte 2. ¿Qué nos dice la 2? Aquí tengo A. ¿Qué es esta X? Raíz de X. La raíz la llevamos a una potencia, la 1 para 8. M, 2. Y este es el 1. Quedaría X a la 1 medio. Si esta X la subo, ¿cómo me quedaría? Multiplicando a esta X y exponente positivo. Vea, 1. ¿Qué aplicamos? Esta propiedad o si quiere la podemos visualizar como la lupa 11. Esto es raíz de A. Es decir, A a la qué? A la 1 medio. Lupa 8. Si lo subimos, quedaría A a la menos 1 medio. Toda esa expresión a la 1 tercio. ¿Qué aplicamos? Lupa 8. ¿Sí? ¿N quién es? 1, M quién es? 3. En esa forma. Producto de potencia de la misma base. Los del ganchito. Y los del puntico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Para A. Tengo menos 1 medio. Más 1. ¿Pero qué es 1 en términos de este 2? 2 partido 2. ¿Por qué? Producto de potencia de la misma base, lupa 1, sumamos exponentes. Al realizar esta operación me quedaría un medio positivo. Ese es el exponente de quien. Esto es de A. Para B. 1 medio para X. 1 medio más 1. Pero, ¿qué es 1 en términos de este 2? 2 partido 2. 2 partido 2. Recuerden, aquí lo teníamos negativo y aquí va a estar positivo. Es que daría 3 medios. Eso corresponde a X. Entonces, podemos decir, ¿quién es el exponente? 1 medio. ¿Quién es el exponente? 3 medios. Toda esa expresión a la 1 tercio. Aquí hay un producto. Este 1 tercio le corresponde tanto a A como a X. ¿Qué aplicamos? Lupa 6. Entonces, digamos, 1 medio a la 1 tercio. X, 3 medios a la 1 tercio. Paso a paso. Una base, varios exponentes. Lupa 3. La misma base y multiplicamos exponentes. ¿Qué vamos a tener? 1 medio por 1 tercio. Producto de fracciones, numeradores entre sí, denominadores entre sí. El exponente de A para X. 3 medios por 1 tercio. Multiplicamos numeradores entre sí, denominadores entre sí. O más fácil, podemos hacer esto. Decimos 1 medio. Muy bien. ¿Quién es ese? La respuesta D, B. Esta es la respuesta D, B. Una respuesta parcial. Liberamos espacio. Vamos a decir lo que hicimos al principio. Esto es 1 por 2. Y toda la expresión está a la menos 4. ¿Sí? Entonces esto es. ¿Quién es 1? Partido de X a la 1, medio. Por 2. ¿Pero quién es 2? Véalo aquí. A a la 1 sexto. Por X a la 1, medio. ¿Cierto que sí? Este es B. Y todo eso está a la menos 4, el exponente. ¿Qué observamos ahí? Sacamos la lupa y podemos decir, todo esto es un producto y a su vez una división. Estos dos son iguales, se me van. Seguimos liberando espacio. Y vamos a decir, producto de potencias de la misma base, los del chulo. Conservamos la base. ¿Qué le hacemos al exponente? Lo sumamos. Un medio más un sexto. ¿Sí? Uno, dos términos. Saquemos el común más sencillo. Dos por seis. Doce. Multiplicamos en cruz los del chulo y los del punto. Seis por este lado. Dos por este lado. Más. Ocho partido doce. ¿Sí? ¿Será que le podemos sacar cuarta? Cuarta. Dos. Cuarta. Tres. Dos. Partido tres. Toda esa expresión está a la menos cuatro. Yo tengo una base y varios exponentes. Tenemos la lupa tres. Conservamos la base. ¿Y qué le pasa al exponente? Lo vamos a multiplicar. Cuatro por dos, ocho. Partido tres. Más por menos, menos. Menos ocho. Partido tres. Simplificar una potencia es expresarla con exponente positivo. Entonces, de aquí tenemos de que, si este lo bajamos, estamos aplicando la propiedad cuatro. ¿Cuál es el coeficiente? Uno. Y aquí nos quedaría A a la ocho tercios como exponente. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!